¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, hoy vamos a hablar de los villanos 925. Los villanos nacieron en la Ciudad de México, el grupo se formó en México después de haber radicado en California, en el West Coast, por muchos años de infancia en California empezaron a hacer rap callejero solo por gusto a la música rap y al llegar a la Ciudad de México de vuelta a su tierra, pues vieron el empeño y dedicación de los raperos nacionales y claro les encantó las dos maneras, las dos estilos de ambas regiones y decidieron pues intentar hacer una rola la cual fue del agrado de la gente, que en ese momento que sacaron dicha canción pues los escuchó y los apoyó y los aceptó de una muy buena manera. Gracias a eso decidieron seguir luchando hasta poder conseguir un puesto en el rap mexicano. Son dos integrantes los que conforman el grupo de los villanos 925, quien es Mr. Joker y Z-Boy, que son hermanos de sangre cabe destacar. Tienen colaboraciones importantes con raperos de la talla como el pinche brujo, el tecolote que en paz descanse, Mr. Shadow, Slush el villano. En el año 2021 firmaron en el sello de Monopoly Records soltando rolas con mejor respuesta de la gente, como Viejos Tiempos, ¿Cómo olvidar, homie, aquellos viejos tiempos? Éramos morros y el pedo estaba violento. La clica siempre andaba alterada, tirando balas en toda la pinche cuadra. Yo era un morro, homie, yo no sabía de eso, pero el destino se encargaría de eso. Como Viaje Seguro está en colaboración con Buffon Illuminati. Gangsta Walk. Cabe mencionar que John Heron de Madre por la Calle hace presencia en ese video solo para apoyar de corazón a los villanos, ya que son del barrio, tienen una amistad y también porque pues les agrada su música. También tienen esta otra colaboración, la cual se titula Mechside, que es con Desorden de la KDC. Esta es la más reciente, ya que se estrenó hace muy poco. Llevan 11 años haciendo rap, pero 6 años pues metiéndole de lleno. Tú sabes por vida que viva mi gente. Mechside, pura clica pesada. Mechside, pa' toda mi chorada. Mechside, con mucho orgullo pa' mi gente. Tú sabes por vida que viva mi gente. Estos artistas que están echándole demasiadas ganas, que tienen un talento muy bueno y que tienen unas muy buenas visiones, ya que pues son trabajar con más raperos nacionales e internacionales hasta consolidar el grupo y poder representar a su México con el sabor de su música. Ellos es lo que están buscando. Lejos de llegar al estrellato, de tener muchas reproducciones y todo este rollo, que es ser un rap star. Ellos pues están buscando y están más enfocados en representar bien su bandera. Así que pues ellos son los villanos 925. Si les interesa apoyar su carrera y escuchar su música, aquí abajo van a encontrar todas sus redes sociales. Yo de corazón los invito a que vayan y los apoyen, pues son unos raperos mexas que están buscando representar México y está muy chingón todo lo que están haciendo. Así que pues los invito cordialmente a que pasen a su canal y se suscriban y escuchen su música. Ahora sí ya, sin más que añadir saludos, banda. Más de un millón de suscriptores para tu publicidad. Las noticias más relevantes de la escena nacional. Estás en el lugar correcto, así también amas el rap. Music Rat Food, carnal es el canal. Music Rat Food, Music Rat Food.